Música 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 Estamos conmigo dibujativo en el escenario Estudio Triste, Estudio Y ha descalmado Gracias, Estudio 92 Tienes que ser bien Siempre hay algo loco Ya no te vas por ti Tienes que ir a amor Te quiero hacer que mal Algo de dolor Te va a quemar Te pido perdón Sé que no es normal Ojalá te mires No me ganas 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 ¡Suscríbete!